Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este que es su canal Sandra Plot y el día de ahora estamos al lunes, ¿y qué creen? Estamos al lunes 10 de mayo, así es, chicas y chicos, hoy es el día que se celebra el Día de las Madres en mi país. Felicidades, por cierto, a todas esas mamás preciosas que siempre están ahí, constante con la oración para nosotros los hijos o nosotras las madres con nuestros hijos, muchísimas felicidades, espero se la hayan pasado bien. Y no solo las madres, las mamás de mi país, sino las mamás del mundo entero, hay que consentirlas, hay que apapacharlas, no solo este día o no solo el día que se celebre en cada lugar, sino siempre, siempre que se pueda, hay que tratar de consentirlas. Así de que, feliz Día de las Madres para todas, para todas, todas, todas. Y pues, no sé si recuerdan, yo hice una reseña del perfume de Britney Spears, Midnight, que es este. La estuve haciendo, creo que menos de un mes tiene que lo hice, sí, por ahí así como tres semanas, creo que tiene que lo estuve haciendo. Y cuando hice este, este video, esta reseña, me estuvieron dejando en los comentarios que les hiciera la reseña de Britney Spears, pero la de Día. Y pues, no la había podido conseguir y por eso no lo había hecho. También me estuvieron dejando comentarios en Instagram que querían saber cómo huele, que cómo es, qué tamaño trae, que cuánto cuesta. Entonces, pues, la tuve que conseguir, chicos, y pues como amica, si no me gustan los perfumes, no se me hizo tan complicado, ¿verdad? Así de que la estuve consiguiendo, chicos, y pues a eso venimos ahora, a la reseña del perfume de Britney Spears de Día, que por acá la tenemos. Solo que hay un detallito por acá, que estaba mirando chicos y chicas, digo chicos y chicas, porque también uno de los chicos por acá me dijo que hiciera esta reseña. Y pues claro, a petición de los que me dejaron los comentarios que querían ver la siguiente reseña, pues acá está este video y vamos a comenzar. Una de las cosas que estaba notando es que esta es más grande, más grande, es de 100 miligramos. Yo no sé si es miligramos o mililitros, ustedes corríganme allá abajo porque yo eso lo confundo, eso sí que no me lo sé, pero pues acá tiene, no sé si van a lograr mirar. Claro que sí, por acá está, si ustedes checan, dice que es de 100 miligramos y dice por acá, de este lado, en esta esquina, que es de 3.3 onzas, esta. Y esta, como la pueden ver, la vamos a ir destapando y les voy a mostrar. Está completamente sellada, chicas, completamente, porque definitivamente la compré para hacer la reseña y la vamos a hacer rápido para que este video no sea tan largo. Y ustedes lo puedan mirar completamente, miren, aquí traen su bolsita de protección, esta bolsita de celofán, que creo que así le dicen, pues aquí lo traen. Y en esta bolsita, como pueden ver, trae lo que es el precio, que es lo más importante que nosotros debemos de ver cuando compramos un perfume. Me voy a poner los lentes, porque sin los lentes casi no veo nada, chicos, para poderlos ver mejor. Y pues acá está el precio, como pueden ver, lo compré en la tienda del Rose y dice que cuesta $14.99 de dólar. Más taxas, obviamente, te viene saliendo como $15.50, por ahí así, $15 y algo. Este es el precio, pero dice que el precio normal de ella es de $20 dólares, precio que me imagino que debe ser más. Este es un promedio, me imagino que si vas a las meras tiendas, pues te cuesta un poquito más, ¿verdad? El precio es el mismo precio de esta, no sé por qué, porque la verdad que esta es bien chiquitita. Me imagino que debe ser mejor, es primera vez que la voy a oler, nunca la he tenido. Solo que esta es más grande y esta es más, es pequeña. Dice que esta es de 30 mililitros o miligramos, no sé cómo se dice, como les estaba diciendo. Y esta es de 100, como se puede ver. 30 y 100. Y esta es de 1, 1 onza, o sea, 1 onza y esta es de 3.3 onzas. O sea, imagínense la diferencia. La cajita es como una cajita común, normal. No viene nada de especial que uno diga, uh, viene bien bonita. No es una cajita normal, común, la que traen la mayoría de los perfumes. Y la vamos a estar sacando. Trae eso como acolchonadito para que pues no se quiebre y pues esté como un poquito más seguro el perfume. Y pues no, acá abajo no trae lo que es nada, como pueden ver. No sé si se mira, sí. Ahí se mira, chicos. Este perfume fue lanzado en el 2005. Fue lanzado este perfume, o sea que no tiene mucho. Y voy a estar sacando este otro también para podérselo estar terminando de mostrar. Ya que pues ya había hecho esta reseña. Los que no la han visto, pues pasan a verla. Para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Y pues miren, chicas, este es el perfume que es de, este, el Fantasy de Britney Spears. Que es el de día o en cualquier momento que te lo quieras poner. Es este, miren esta miniatura. Esto es tan pequeñito, en verdad que a lo mejor en cámara se ve un poco grande. Ya ve que en cámara todo se ve más grande. Pero esto está bien pequeño, pequeño, pequeño. Y tiene el mismo peso del otro. Trae siempre los cristales aquí incrustados, se dice. Acá. Y pues casi tiene la misma chura. Bueno, prácticamente solo el color es el que cambia. Tiene la misma chura, solo que vamos a ver el olor. Pero sí, en verdad es el que cambia o huele igual. Me imagino que. Oh, huele delicioso. Huele, huele justo como a mí me gustan. Huelen dulces. Huelen frescos. Más que todo, más como a dulce. Como a esos algodones de feria que venden. De esos algodones de feria. De esos dulces. No sé si lo han visto. De esos que hay morado, rosado, amarillo. De esos que venden en las ferias. Así como bien dulce. Pero a la misma vez como. Como flores. No sé, me gusta. Se me hace un olor bien elegante, la verdad. Y para valer $14.99. Está súper el precio, chicas. La verdad. No vale. Con razón. La mayoría. No sé si se han fijado. La mayoría de personas de las que salen en. Tienen plataforma. Lo tienen. La mayoría. O bueno, donde tú veas. Lo tienen este perfume. Y no es tan caro, eh. Ay, qué rico huele. Su duración. No sé de cuánto es. Como les digo. Es primera vez que lo tengo. Pero me imagino que ha de andar por ahí como. Este anda las 6 horas. No dura mucho. 6, 8 horas lo que dura. Creo que es un perfume normal. Este me imagino que ha de andar por ahí como las 8 horas también. Ay, qué rico huele. Se torna un olor agradable a tu nariz. Que siento que lo puedes utilizar en cualquier momento. Que es súper agradable. No es un olor que ofende. No es un olor tan dulce. Que uno diga, ay no, qué dulce huele. O qué chafa se le siente el perfume. La verdad es que no. Sí, huele bien rico. En cambio este huele también delicioso. Pero se le siente como un tono. Un toque, diría como a uva al final. Y este, que es de noche. Y es como un poquito más fuerte. Ay, sí. Este sí se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Les va a encantar. Después de tu arno un olor no tan dulce. Lo que es suave. Ay, bien rico. La verdad es que no lo puedo describir. Es delicioso. Si gustan obtenerlo. Y por el precio, la verdad es que vale la pena, chicos. $14.99. O sea que viene siendo... $14.99. Viene siendo como $15.50. Van de cuenta que van a gastar. Por la única diferencia que no sé. A lo mejor porque este es un poquito más mejor. Es más pequeñito. Y este es más grande. No sé por qué. Pero bueno. Huelen rico los dos como quieran. Miren. Hay una gran diferencia en los tamaños. La verdad. Una gran diferencia. Pero pues este huele rico. Creo que sí lo voy a querer volver a obtener. Sí. Creo que sí. Ay, huele delicioso. Si lo pudieran oler, chicas. Si lo pudieran oler. Sí, es un olor como a fresco, agradable, a flores. Con ese toque dulce. Sí, huele como bien elegante, la verdad. Así de que no hay mucho que decir de estos perfumes, chicas. La verdad. Creo que probártelos, ponértelos es mucho que mejor. Si gustas, pues este... Usarlo, obtenerlo. Lo puedes encontrar en cualquier tienda. Y como les he dicho siempre, no le estoy haciendo promoción a ninguna tienda. Claro que no. Ninguna de esas tiendas a mí me paga por hacer promoción o por mostrar los perfumes. Simplemente quiero dar mi opinión y mostrarle lo que a mí me gusta, lo que yo uso, lo que a mí me agrada. Pero pues no le hago ninguna promoción. Pero sí lo puedes encontrar en la tienda del Rose, en el Burlington, en el TJ Maxx o en el Marshall. En esas tiendas las puedes encontrar. Ya tienes una idea de cómo huele, de qué tamaño es y cuál es el precio. Que ese es lo importante. Y pues si quieres saber mucho más de este perfume, pues búscame ahí en los videitos que tengo. Ahí está la reseña de este perfume, que es el de Britney Spears Midnight, que es para la noche. O también, si te gusta andar oliendo súper, súper bien fuerte en el día, también lo puedes usar en el día. No importa, es a tu elección y pues yo sí estoy súper contenta con estos perfumes. Solo me falta obtener el color blanco porque también estaba viendo que en la colección está uno en color blanco, medio rosita. Así que voy a tratar de estarlo consiguiendo y les estaré dejando saber cómo huele. Espero que las personitas que me hayan dicho que hiciera esta reseña puedan verlo y dejar su opinión de qué fue lo que más les gustó. O si se les llamó la atención o no. Y pues eso ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Siempre los veo. Hasta la próxima. Bye, bye.